Las inundaciones de la última semana en las cuencas del río Salado, Areco y Luján, fueron producto de precipitaciones que oscilaron entre 200 y 300 milímetros diarios, cuando el promedio de la zona es de entre 800 a 1.000 milímetros anuales. Las ciudades más afectadas fueron Pergamino, Luján, Salto, San Antonio de Areco, Mercedes, Pilar, Arrecifes, Campana y Lobos. Fueron cortadas las rutas 8 y 9. El saldo que dejó el temporal fue de decenas de miles de evacuados y muchos más damnificados. De nuestro partido, Lima fue la localidad más golpeada por las lluvias y el crecimiento del río, aunque la ciudad de Zárate no estuvo ajena a la situación de toda la región. En pleno operativo de desagote del agua, en plena tormenta, el viernes comenzamos con bombas de achique y en cuanto el tiempo lo permitió empezamos a colocar la cañería adicional que nos estaba faltando en la calle Paraguay y Paso, parte de los últimos 300 metros del pluvial que tenemos bajo licitación, que está haciendo la empresa Málaga en la zona para escurrir todo el barrio Mítrico de Pan 1. Así que esas obras siguieron, es difícil por el tiempo poder terminar porque lo que más nos importa es que la gente, sobre todo de COPEPAN 1, no tenga problemas de accesibilidad y de movilidad. La calle Paraguay está en malas condiciones producto de la tormenta y también de la obra, así que en cuanto podamos vamos a reconstituir esa calle y la calle Paso, como para dejarla en las condiciones que los vecinos merecen. También estuvimos trabajando a la noche a partir de la 1 y media de la mañana con una alerta de sudestada en Villa Angus Bajo, ahí hay una obra de Promeva, está saneado todo el canal de la calle Tala, pero viste que el tema de la sudestada lo que provoca es que vos tenés muy buenos sistemas para que escurra el agua hacia el río, pero cuando el agua del río quiere entrar, entra por los mismos canales que vos tenés para desagotar la ciudad. Entonces se nos daba el fenómeno de que estaba lloviendo y que el río estaba subiendo. Nosotros tenemos una cota de intervención del río en 2.40, así que a partir de 1.95 metros pusimos en estado de movilización al corralón, movilizamos una cuadrilla que fue hacer los cierres que hay que hacer a los conductos pluviales para que el agua del río no entre, acercamos una bomba con el equipo de fuerza para esa bomba de un millón de litros hora y la dejamos estabilizada en el lugar. No hizo falta todavía intervenir, en este momento mandamos un equipo más con una retroexcavadora para contener cualquier talud que haya que hacer en el caso de que la situación se agudice, pero no hizo falta. Y por otro lado enviamos otro equipo de servicios públicos al barrio Saavedra para analizar la situación de la división entre barrio Saavedra y barrio Santa Lucía en el límite con Campana. Hay un problema ahí de posible anegamiento que lo estamos tratando de resolver y contener, así que ese es un poco el trabajo que hicimos hoy en el fin de semana y durante los primeros días de esta semana estuvimos trabajando en el saneamiento de cuencas, tanto en los San Juanes de Antártida y Argentina como en el barrio San Miguel y tratando de que todos los barrios no tengan problemas de escurrimiento, así que por ahora la situación en Zarate está bastante estabilizada. La Municipalidad de Zarate puso en acción y guardia permanente a su Comité de Crisis y Áreas de Servicios, de modo de dar respuesta y llegar a los vecinos y zonas afectadas. Una reunión muy importante en Lima donde se está trabajando mucho para trabajar en la aliviación de las inundaciones. Sí, el Intendente Osvaldo Cáfaro decidió ayer que el equipo completo de servicios públicos de Zarate colabore con el Corralón de Lima, así que vinimos con todos los equipos, salvo uno que quedó en Villa Angus trabajando con el tema de la sudestada. Vino acá al completo con cinco cuadrillas que se integraron a las cuadrillas que ya tiene Edgardo Villano trabajando en Lima, así que nos pusimos a disposición de Edgardo, hicimos una pequeña reunión a las ocho y media de la mañana para distribuir el trabajo, así que las cuadrillas ya están trabajando desde esa hora en los barrios que nos indicó Edgardo que estaban necesitando. ¿Sigue el mal tiempo? ¿Sigue la sudestada? ¿Cómo está la situación hoy? Un gran trabajo que hizo la gente de Lima, desagotando toda la ciudad en los lugares donde teníamos pluviales que funcionó muy bien, teníamos mucha cantidad de agua viniendo de los campos y trabajamos hace tres días que estamos trabajando con bombeo de 1.600 metros cúbicos por hora, con una cuadrilla completa, contratada y trabajando con los equipos de servicios públicos, ayudando al trabajo que ya estaba haciendo la gente de Lima, así que con una gran colaboración también de la empresa nucleótica argentina, el corralón de Zárati y el corralón de Lima, pudimos aliviar la situación de agua que estaba estancada en los campos al sur y al norte de la ciudad, agrandando los conductos, agrandando las zanjas, para permitir que el agua descurra con mayor facilidad. En el caso de la sudestada, nos comentaba Edgardo, la gente de Lima, que no afectaría tanto porque hay una diferencia de nivel entre el terreno y el río, así que ese problema acá en Lima no está como si en Zárati. La verdad la pasamos bastante mal, mucha agua, mucha agua de golpe, nos ayudó mucho la obra de pluviales, pero la gran cantidad de agua que vino desde los campos nos saturó y realmente fue histórico la lluvia que cayó, así que eso nos afectó en prácticamente todo el pueblo. Se empezó a trabajar fuerte en los escurrimientos, en los canales de salida, más la asistencia que se hacía en los barrios y en las casas particulares. En este momento no hay evacuados, hay anegamientos, sí, pero ahora las cuadrillas que nos están colaborando tanto del corralón de Zárate como de Nucleoeléctrica Argentina nos están ayudando a que el trabajo se pueda hacer más rápido. Estamos trabajando mucho en la ampliación de los canales de salida del pueblo. La idea es que ahora vamos a seguir con este ritmo de trabajo. Los vecinos se siguen comunicando acá a la delegación. Hay equipos tanto del corralón como vecinos solidarios que con nosotros nos ayudan también a asistir a aquellos que más lo necesitan. Más allá de los trabajos que está realizando el municipio para paliar la situación, ¿cómo se está asistiendo socialmente a los afectados? Bueno, acá desde la parte de la asistencia social, de desarrollo social se la está trabajando, se está asistiendo y bueno, todo lo que es aporte solidario tanto de vecinos como de empresa hay una coordinación a través aquí de la delegación municipal y del comedor Estrella de Belén para poder luego de ahí llevarla a la gente que realmente lo necesita y que más lo necesita. Recomendaciones ante las fuertes lluvias Intente permanecer en un lugar seguro Evite sacar la basura a la calle No se acerque a postes o cables de electricidad Evite, en lo posible, transitar en calles anegadas Manténgase informado y atento a indicaciones a través de Radio Municipio 88.9 y Municipalidad de Zárate Mantenga a resguardo toda la documentación importante Ante cualquier emergencia, comuníquese a la DPU 03487442288 las 24 horas